Cuba Información Por estos días del año 1999, llegaba a las costas de la Florida el niño cubano Elián González, tras el naufragio de una balsa en la que pereció su madre. Políticos de la ultraderecha, partidarios de la guerra contra Cuba, se retrataban junto al niño de apenas 6 años y lo exhibían como trofeo de guerra contra el comunismo. Familiares lejanos de él recibían de las autoridades norteamericanas la custodia del pequeño y se negaban a entregarlo a su padre, que lo reclamaba en Cuba. Lo que en cualquier lugar del mundo hubiera sido un trámite de rutina, la devolución del niño a su padre, se convertía en Estados Unidos en una batalla legal de más de 6 meses. Y es que lo que no esperaba la mafia de Miami era que un sencillo trabajador cubano, Juan Miguel González, rechazara 2 millones de dólares e insistiera en quedarse a vivir en Cuba junto a su hijo. Finalmente, el sentido común jurídico se impuso, después que abuelas y abuelos y el propio padre de Elián González viajaran a Estados Unidos para reclamar al niño. Trece años después, la ley de ajuste cubano de Estados Unidos sigue utilizando a la inmigración como arma política contra la isla, aunque a su vez, cada día más y más gobiernos del mundo, empresarios y políticos norteamericanos y también la inmigración cubana en Miami, claman por que este absurdo anacronismo legal y político pase definitivamente a la historia. ¡Gracias!